No, muy feliz, muy contento, agradecido con la gente, con Promociones Impacto por esta oportunidad. Creo que desgraciadamente no nos llevamos la victoria, pero la gente es la que salió ganando, se lleva un gran sabor de boca por el trabajo de Calibus. Sí, creo que venimos haciendo las cosas bien, Calibus empieza a tomar un poquito más de fuerza. Ya con días nos seguimos preparando el gimnasio, trabajando en el personaje para agradar a la gente y tener un poquito más de trabajo, gracias a Dios. Me encantaría, creo que ese es uno de mis sueños, poder luchar al lado de mi primo, contra él debuté, entonces nada más, creo que no tendría mejor regalo o mejor sorpresa que poder luchar al lado de mis primos, ojalá que el primer día se pueda dar.